Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hace unos días atrás les mostré un vídeo pescando en un bote donde me encontraba situado exactamente en la milla 100 de los cabios de la Florida. Hoy me encuentro situado aproximadamente unas 27 millas del lugar anterior donde estuve realizando la pesca en el bote que ustedes vieron y hoy decidimos corrernos del lugar hoy nos encontramos exactamente en la milla 72 en channel 2 donde vamos a hacer una pesca un poco diferente a la que vieron en el vídeo anterior que fue en un barco. Hoy decidimos pescar aquí desde la orilla a ver qué podemos encontrar, qué podemos pescar para mostrarles a ustedes. Si ustedes buscan la localización en el mapa exactamente me encuentro en el medio del Golfo, en el mismo medio del Golfo me encuentro y bueno vamos a estar vamos a estar pescando aquí a ver qué podemos que podemos encontrar que podemos mostrarles. Realmente no vine a hacer una pesca en específico, no vengo a buscar ninguna especie en específico, realmente hoy vengo a divertirme una vez más a tratar de pescar lo que realmente pique a nuestros anzuelos, nuestras carnadas y bueno mis amigos los invito a que me acompañen hasta el final de este vídeo que si les gusta que le den un like que lo compartan con sus amigos y bueno vamos a comenzar. Estas son las carnadas que estaré utilizando en el día de hoy prácticamente son las mismas del vídeo anterior, estas son las satinitas que estaré utilizando, estos son los moles que estaré utilizando, también me traje estos silver 6 que ustedes ven aquí y a diferencia en el día de hoy también he traído estos calamares que ustedes ven aquí, he comprado un paquetito de calamar, rápido les voy a estar mostrando las cañas que voy a estar utilizando, bueno amigos tengo esta caña lanzada con la sardina, es mi primera caña que estoy utilizando en el día de hoy, la segunda caña que pueden ver es esta que está aquí, la he lanzado con un mole, esta que está aquí y la tercera caña que estaremos utilizando en el día de hoy será esta que ustedes ven aquí, esta la he lanzado con el calamar, la estoy lanzando hacia allá, todo el borde de estas piedras que ustedes ven aquí, la estoy pescando hacia aquella, hacia aquel sitio de allá, como pueden ver, y bueno vamos a ver que podemos capturar en el día de hoy, nada de pique, ¿te pico algo? ah ah ¡Suscríbete! 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 Creo que cogí una pinta tuya ahí Creo que cogí una pinta tuya ahí Recoge la... Pero está partida, no sé si será tuya No la veo tan solo ni la veo nada Media prieta, media verdosa oscura Pero no tiene anzol, no tiene nada Pero no tiene anzol, no tiene nada No tiene nada Bueno Bueno, vamos a hacer un lance más hacia allá A ver que podemos encontrar mis amigos Hasta ahora no nos ha picado nada de nada Ya llevamos aproximadamente una hora de pesca aquí en el sitio este Vamos a ver que podemos encontrar Bueno amigos, tengo la primera captura del día de hoy Ahí lo ven La primera captura del día de hoy Bueno amigos, tengo algo pegado aquí, no sé qué puedo hacer Ahí ven el carrete Ahí lo ven Es una manta Bueno, les enseñaremos una manta entonces Bueno lo que voy a hacer es ir caminando hacia donde está ella Para cobrarle un poco de pinta porque me ha sacado un poco de pinta allá señor Bueno ¿Vale? Ya se está venciendo ya No quiero que se me meta mucho para allá Mira que clase de allá papo Miren amigos, que hermoso Jack Ese no se va allá, ese está matado, ese lo mata ahora unos minutos Ellos se tiran, ahora aquí está el llenante, ahora es cuando ir Ahora empieza a llenar la marea y es cuando ir Desde que yo vi que esto está pegado, que lo tiene, que lo juega Está fuerte todavía Amigo, está bien grande este Jack Debe tener aproximadamente unas 15 libras No, no, porque vienen los tiburones y se los jodan Desde que yo vi que te salió la barra, yo sabía que venía un buen bicho Yo sabía que venía abajo Amigo, está hablando, está fuerte 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 No, no, eso que pescado, lo tienes enredado en nylon No, es el nylon, es el nylon que lo tienes enredado Pero con el pescado ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vamos! Bueno mis amigos, como ven he perdido un enorme, enorme Jack Sevilla, así se llaman Lo que voy a hacer es moverme hacia otro lugar ahora A ver si puedo capturar algunas que otras hojas racudas Ya para el lugar donde iré ahora En otro video mío, ustedes lo vieron ya Es en un En una encenadita que hay muy cerca de aquí Y bueno, desafortunadamente en este lugar donde estamos pescando ahora Ya no se puede continuar pescando Porque ya la marea cambió de De lugar, de posición Ya está corriendo hacia abajo el puente, hacia las piedras, abajo el puente Y así no se puede pescar porque así Corremos el riesgo de perder muchos anzuelos Y honestamente hay mucha, mucha corriente de agua y bueno Decidimos cambiarnos de lugar Así que lo que vamos a hacer es trasladarnos hacia el nuevo lugar donde vamos a estar pescando Y bueno, vamos a ver que podemos capturar ahí A ver si podemos capturar algunas cuberas, algunas barracudas Y bueno mi gente, nos vemos en el próximo lugar de pesca Bueno mis amigos, como ven ya me encuentro en el próximo lugar de pesca Aquí básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos en el lugar anterior donde estábamos Aquí hemos lanzado cuatro cañitas Esta que ustedes ven aquí Esta la he lanzado con el Silver Sight Esta que ven aquí la he lanzado con un Mole La segunda La tercera la tiene Chris ahí, lanzando con la sardina Y esta también le he puesto otra sardinita más Básicamente eso es lo que vamos a estar haciendo en este sitio Vamos a estar pescando aquí igual, de estas piedras que ven aquí Y bueno, vamos a esperar que, esperemos que nos pique algo mejor Que podamos capturar algo Desafortunadamente como vieron, la captura, la buena captura aquella que tenía Que lógicamente no se puede decir que es una captura Porque bueno, al final no la pude sacar Pero bueno, ahí vamos, vamos a ver que podemos capturar en este lugar Vamos a ver que lo que tenemos aquí Vamos a ver que hay un chico Vamos a ver que hubo una cintura Vamos a ver que debemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, aquí tiene Cris la primera, la primera captura de hoy. Está buena, ¿eh? Sí. Como pueden ver, ya ha picado algo, señores. Una barracuda. ¿Una barracuda? Ahí está. Ahí está, amigos. Mírala ahí. Mírala ahí. Mírala ahí. Sácala para afuera ahí. Bueno, amigos, la primera barracuda del día de hoy. Está buena, ¿eh? Sí. Ahí la pueden ver. Se enregó con mi nylon. Dale para arriba, dale para arriba. El nylon está por abajo. No, dale para arriba. Se enredó con mi nylon. Mira cómo la tiene ahí. Ya, vamos a sacarla, ¿eh? Bueno, amigos, miren qué buena captura esta. Es una barracuda. La primera de hoy. No, no, pero qué cosa es esto, bro. Bueno, mis amigos pescadores. En estos momentos me encuentro exactamente en el parqueo de mi casa. Tome la decisión de hacer la despedida de este video aquí en mi casa. En el parqueo de mi casa porque honestamente me he sentido bastante, bastante cansado. Estoy despierto desde las 3, 3 y media de la mañana y estaba bastante agotado. Les estoy subiendo y les voy a compartir este video para que se den cuenta de que no siempre, no siempre podemos lograr el objetivo que queremos. Desafortunadamente, como vieron en el video, esas dos capturas muy buenas, una que fue mía de Jack, la perdí. Y bueno, la otra captura de Chris, desgraciadamente la perdí también alzándolo para arriba para poder capturarla, la perdí. Y bueno, tomé la decisión de subirles el video, como les digo, por si alguno de ustedes les ha pasado esto o ha tenido alguna mala experiencia como yo. Que no se aflijan, que estas cosas le pasan a todo el mundo. Esto suele pasar, es algo muy normal. Y bueno, nada. Si les ha gustado este video, una vez más denle un like, compártanlo con sus amigos. Y bueno, mis amigos, nos vemos en un próximo capítulo de Pesca.